Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Real Madrid anuncia que se personará en el caso Negreira. No hay ninguna sorpresa, ya sabemos que la estrategia del Madrid era callarse al principio para luego atacar. Nuestro gran presi, Jean Laporta, pues ha confirmado que no tiene nada en contra del Barcelona. No hay ninguna prueba de que los árbitros han favorecido a nuestro querido Barça. Y aquí lo que está claro, que el que hizo cosas raras es el sinvergüenza de Bartomeu junto con Negreira. Pero bueno, ya sabemos que la estrategia de la caverna siempre ha sido así. Cuando no han podido ganar en el campo, lo han intentado los despachos. Pero repito, no hay ninguna prueba, expertos juristas afirman que no hay ninguna prueba de que el Barça le hayan favorecido en el tema arbitral. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Después del partidazo que hizo Messi contra el Brest con una asistencia magistral en el gol que marcó Kylian Mbappé, el astro argentino ha confirmado el verdadero bombazo. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente paresina muy importante y muy cercana al PSG afirma que inmediatamente después de finalizar el partido del PSG contra el Brest, Messi ha confirmado a sus compañeros del Paris Saint-Germain que no va a seguir en la capital francesa y va a volver al Barcelona la próxima temporada. El GOAT argentino se ha despedido de sus todavía compañeros del PSG y les ha deseado lo mejor para la próxima campaña. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Aunque no quieran los haters. Y nos vemos en el próximo video.